Oigan pues regresa el maleficio 41 años después, así como lo oyen esa historia que protagonizara don Ernesto Alonso en 1983 y que se transmitiera pues entre ese año y el 1984 porque la historia duró más de un año al aire. Oigan pues regresa amigos al canal telenovela, la verdad les confieso yo había escuchado mucho hablar de esta telenovela pero no la había visto. A mí me tocó ver la película El Maleficio 2 que salió en 1985 pero la telenovela no la había visto. Fíjense que he escuchado mucho amigos comentarios ahora que surgió El Maleficio protagonizada por Fernando Colunga y Marlene Favela. Pues muchos comentarios echándole a la telenovela de Fernando Colunga que era pues argumentando que era mucho mejor El Maleficio de don Ernesto Alonso. Pero déjenme decirles amigos que pues si la vemos ahora la verdad mucho mejor El Maleficio de Fernando Colunga. Les voy a explicar por qué en aquel año amigos en aquellos años en los ochentas por supuesto que impactó a la sociedad por un motivo muy grande que casi no se hacían telenovelas que incluyeran pues el tema de demonios, de terror, del diablo, de suspenso, de miedo, de apariciones, de pactos con el diablo. No sucedía en la televisión amigos, en el cine sí, claro que sí, pero recuerden que el cine no le llegaba y pues sigue no llegándole a toda la población y las telenovelas le llegaban a mucho más público que el cine. Entonces pues la gente que no estaba acostumbrada a ver cine de terror porque no tenía el alcance el poder ir a un cine pudieron ver El Maleficio y les pareció terrorífica. Les pareció terrible lo que lo que se relataba en ese entonces los efectos que utilizaron en El Maleficio. Asustaban a la gente, pero ahora en su transmisión amigos, o sea, el terror que se utilizaba en El Maleficio, pues es de risa, o sea, no es no es comparado con nada, ni siquiera a películas de terror chafas. Entonces, eso sí, yo les confieso, amigos, he visto los primeros capítulos. Me encanta la actuación de todos los actores. Eso sí, amigos, o sea, tiene un nivel de actuación muy padre, muy este a un alto nivel. La verdad, don Don Ernesto Alonso en su papel de Enrique de Martino es súper, súper bien. Jacqueline Ander, el personaje que hace en Increíble. Los hijos de Enrique de Martino, que son Sergio Jiménez, Sergio Goyri y Humberto Zurita, súper grandes actores. La verdad, esta señora enorme Herrera, qué bárbara, increíble su personaje de alcohólica. O sea, eso sí, amigos, eso sí, se le tiene que aceptar que el nivel de actuación era muy bueno, muy, muy bueno en esa telenovela. Aunque ahora, pues, todas esas cosas y esos sucesos rodeando a Enrique de Martino, pues no nos den miedo. La verdad, sí da gusto ver actuaciones tan grandes, ver actuaciones tan magníficas. Este y que a final de cuentas, amigos, estas telenovelas se son para entretener. Entonces cumplen con su objetivo. Ya el que quiere educarse, pues no sé, entre a un canal cultural o qué sé yo, pero, pero pues si vamos a ver una telenovela, amigos, la telenovela es con la finalidad de entretener a la gente y el maleficio, tanto el de Don Ernesto Alonso como el de Fernando Colunga, cumplen cabalmente con su objetivo de entretener, que para eso es la telenovela. Mucha gente quiere educarse en las telenovelas. No, si quieren educarse, váyanse a canales culturales, no al de las estrellas, ni a ningún otro que transmita telenovelas, porque las telenovelas son para entretener. Entonces, pues mi opinión del maleficio de Don Ernesto Alonso, producción de 1983, es que están mucho mejor las actuaciones que el tema del miedo. Definitivamente voy a seguir viéndola. Ahora, espero cuando termine volver a reaccionar a la telenovela y subirles mi impresión de ya toda la telenovela, porque ahorita les estoy hablando de los primeros capítulos y ya del hecho, amigos, que regrese una telenovela que se transmitió hace 41 años. Ya es magia pura. Había muchos problemas que por derecho de autor, cuando muere Don Ernesto Alonso, no sé qué hizo, que sus telenovelas, sus producciones quedaron muy protegidas. Entonces había un pleito entre Televisa y los herederos de Don Ernesto Alonso. Y por esa razón no se podían retransmitir las telenovelas de Don Ernesto Alonso. Pero pues ahora que ya arreglaron esas diferencias, yo creo vamos a van a estar repitiendo seguido telenovelas de Don Ernesto Alonso. Mi opinión del maleficio, esa es, coméntenos la de ustedes. Me gustaría mucho escuchar la opinión de ustedes de esta telenovela y que me cuenten cuál versión les gustó más. Si la de Don Ernesto Alonso o la de Fernando Colunga. Prometo en un capítulo próximo dar mi opinión de la telenovela El maleficio de Fernando Colunga. Nos vemos en la próxima.